Quiero iniciar compartiéndoles noticias ecoamigables. Laboratorios Bagó contribuyó a la reforestación del Parque Metropolitano Equinoxial de Quito con la siembra de plantas endémicas. La actividad se enmarca en la campaña Siembra de Árboles que impulsa la empresa. En el mes de la tierra y consciente de la importancia de la reforestación, Laboratorios Bagó llevó a cabo la siembra de 150 plantas endémicas en el Parque Metropolitano Equinoxial. La actividad contó con la participación de 40 voluntarios de la institución y el apoyo de la Asociación de Scouts del Ecuador. Para nosotros, para Laboratorios Bagó, es muy importante esta iniciativa porque habla de nuestro compromiso con los ODS y con la Agenda 2030, sobre todo con todas las acciones de sostenibilidad por el planeta. Para nosotros es importante además porque este es el año de aniversario de los 30 años de Laboratorios Bagó. La siembra de plantas fue realizada en este parque porque este constituye un pulmón importante para Quito. También se alinea el programa Carbono Cero del Ministerio del Ambiente, del que Bagó es miembro desde el 2021. Nosotros somos una empresa que cumple un rol integral en el bienestar, en la salud y en la vida de la población. Sabemos que nuestras acciones impactan en la comunidad y con estos programas que estamos haciendo, nosotros queremos apoyar a estas causas para prevenir la contaminación y los defectos adversos en el planeta. La empresa internamente también trabaja con una orientación clara hacia la sostenibilidad con la campaña Juntos Cuidamos Nuestro Mundo, enfocada en reducir el impacto al medio ambiente mediante la reducción de costos en movilidad y electricidad, así como el adecuado procesamiento de desechos.